¡Sorpresa! ¡Hijita! ¿Papá? ¡Hija! ¡Hijita mía! ¿Cómo estás? Sí, ya sé, disculpa, me vuelvo un poco feo y estoy así, pero es que he pasado por muchas cosas, ya te voy a contar. ¿Tú cómo estás, ah? ¿Qué tal la natación? Papá, soy Julia. ¿Julia? ¿Cómo que, Juli? ¡Perdóname, hija! ¿Cómo estás, mi vida? Julita, mi amor, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Dónde está tu hermana? Adentro, en el cuarto. Estoy muy cansado. Oye, ¿y Jaime y tu mamá? No están. Ya. ¡Ay, qué bueno es estar en casa otra vez! Hijita, me traes un besito con agua, estoy muerto. Ay. ¿Julia, quién es? ¿Con quién hablas? ¡Alicia! ¡Mi campeona! ¿Papá? Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Pero, ¿cómo va a ser, Alicia? Mírate. ¿Qué te ha pasado? ¿Tuviste un accidente? ¿Un auto te atorpelló? ¿Qué le pasó a tu hermana? Alicia, cuéntale. Es papá. ¿Contarme qué? Vamos, chicas. Soy su papá. Quiero saber, ¿qué ha pasado? Nada, papá. No quiero hablar de eso. Pero es que no puede ser, mi amor. La última vez que te vi, estabas bonita, llena de vida. Que nadabas por aquí, que nadabas por allá. Y ahora mírate. Es que no puede ser, Alicia. Alicia. ¿Dije algo malo? Papá, Alicia casi se muere. ¿Qué? Sí, fue horrible. Hemos estado viviendo una pesadilla. ¿Cómo que casi se muere? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Norma? Papá. Abusaron de ella. Quisieron matarla. Estuvo en coma. Voy a ver cómo está. Es papá, Alicia. ¿Qué te pasa? ¿Para qué tenías que contarle? ¿Tú no dices que siempre hay que decir la verdad? Sí, pero es mi vida, Julia. Ya, discúlpame. Yo la paro fregando. Solo que, no sé, mi papá vino después de tanto tiempo. Pensé que tal vez podría ayudarnos. Ayudarte. Nadie puede ayudarme. Nadie, ¿no te das cuenta? No, tampoco digas eso. ¿Qué soy yo la que tienes que cargar con esto? No tú, no mi mamá, mucho menos Walter. ¿Mi papá? Nunca lo vemos. Es prácticamente un desconocido. Ya. No, 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 no.